Señora presidenta, espero que me comente usted a qué se refiere. Este verano ha habido mucha actividad sanitaria en Zamora. Naturalmente se han solucionado muchos problemas, ha habido algunos otros problemas, pero claro, yo espero que me comente usted a qué se refiere concretamente cuando habla de incidencias en la sanidad pública en Zamora. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito. Si no lo sabe, señor consejero, es que ha estado de vacaciones. Le voy a recordar algunas. Mire, saturación y colapso en los servicios de urgencias. Algunos pacientes han tenido que esperar hasta tres horas en las camillas que le llevaban de las ambulancias al hospital de Zamora para darle asistencia. Escandalosas listas de espera. Le voy a dar un dato, solo un dato. Mira, el 14 de septiembre de 2016, un médico solicita asistencia, consulta de traumatología para una paciente de Benavente, voy a decir su nombre, porque me ha dicho que lo diga, doña Julia Pascual Villarroel, que así se llama la paciente, recibe citación del SACIL y le dan cita para, ¿sabe para cuándo? Para dentro de nueve meses y medio, para el 27 de junio. Cuando termine le voy a entregar a usted la carta, porque obviamente no lo sabe. Mire, pacientes en el medio rural que se han encontrado, las urgencias del centro de salud cerrada. Le pasó a un vecino, a varios vecinos, pero a uno en concreto de Villar de los Pisones, que en agosto se cortó, se hizo una herida con una motosierra en una pierna, acudió al centro de salud de Montbuey y las urgentes estaban cerradas porque, como no había refuerzo, el médico estaba fuera. Y se encontró un cartel que llamara al 112 o que se trasladara a 27 kilómetros a la puebla de Sanabria para recibir asistencia. Cierra de camas. Se han cerrado este verano en Zamora, aparte de las 220 que ya había, 45. Pero de esas 45, ¿sabe usted cuántas se han cerrado en el hospital de Benavente? Solamente el 40% son del remodelado hospital de Benavente. Señor consejero, cada cama cerrada, cada urgencia cerrada, cada profesional menos, es una vuelta de tuerca más en el desánimo de la gente de Zamora para quedarse a vivir en esta provincia. Y esto lo debía saber usted. Porque, mire, señor consejero, la pregunta que se pueden hacer los zamoranos o que los podemos hacer todos es ¿están satisfechos los zamoranos con la asistencia sanitaria que reciben? Mire, usted mismo hace unos días me pasaba esto. Las quejas o reclamaciones de asistencia hospitalaria en la provincia de Zamora. Voy a recordar esos datos, señor consejero. En 2014 hubo 233 quejas o reclamaciones en Zamora. En 2015, 342, es decir, el 47% más. Mire, pero es que solo en 2016 hasta el 31 de julio ya van 310, señor consejero. 33% más que todo en 2014. Yo recordará usted, porque hemos debatido varias veces sobre sanidad en la provincia de Zamora, que le he invitado varias veces a que, bueno, temporalmente traslade su residencia al lugar que quiera del mundo rural de la provincia de Zamora. Que se mezcle con los vecinos, que viva con ellos, que sufra con ellos, que disfrute con ellos. No me ha hecho caso. Lo voy a hacer de nuevo, a ver si a la tercera va la vencida. Pero mire, al igual que en lo de las camas, que ha dicho su gerente ahora, que permanecerán cerradas hasta que se necesite, de ese prisa. De ese prisa, señor consejero, no siendo que la provincia de Zamora, cuando quiera usted a vivir en ella, se haya cerrado hasta que se necesite. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Pues cuando quiera su señoría, le acompaño a esa turné rural. Y además, si usted hace de anfitrión, seguro que conocemos mejor la provincia de Zamora y nos conocemos mejor. Fíjese usted lo que dice al final. No sé si lo que está planteando es que utilicemos recursos sanitarios cuando no se necesitan. Usted parece que critica al gerente cuando dice las camas las utilizaremos cuando se necesiten. Y usted hace esa crítica, pero fíjese, ¿sabe cuántas camas han estado sin utilizar en el mes de junio? 121. ¿No se han ocupado? No, no, no. Además de las que usted llama que cerramos, además de esas, 121 camas que no las ha ocupado ningún paciente en el mes de junio, 116 en julio, 131 en agosto y 135 en septiembre. ¿Qué me está diciendo? Que las pongamos operativas cuando sabemos que no se van a utilizar porque no se precisa esa hospitalización. Pero usted primero construye el diagnóstico y luego acude a los síntomas. Y habla de las reclamaciones. Claro, yo le he dado esa información, pero usted lee lo que quiere. Fíjese, por ejemplo, ¿sabe cuántas reclamaciones, cita usted las urgencias y el colapso? Las urgencias en el hospital de Zamora se han incrementado en el mes de agosto un 4% respecto a agosto del año anterior. En fin, yo no creo que eso sea un colapso, ese pequeño incremento. Pero ¿sabe usted cuántas reclamaciones ha habido en los seis primeros meses en el servicio de urgencias? Doce. Dos al mes. Cada mes atendemos 5.800 urgencias y hemos tenido cada mes una media de dos reclamaciones. Esto es lo que usted multiplica y pretende amplificar planteando una situación desastrosa de la sanidad. ¿Sabe usted cuáles son los indicadores de la satisfacción, de la valoración que hacen los ciudadanos? Pues el más estándar es el barómetro sanitario que utiliza el Ministerio y que este último año, curiosamente, con todas las críticas que ustedes han planteado, con todas las valoraciones que ustedes han planteado, que muchas veces contribuyen a que la gente piensa que las cosas están peor de lo que están, el índice de satisfacción de los ciudadanos de Castilla y León ha mejorado en 2015 respecto a 2014. Y al final, al final, usted utiliza el caso de un paciente, de un problema, de un día y no tiene en cuenta la globalidad de la atención sanitaria. Yo le puedo decir que los recursos que tiene la provincia de Zamora, con carácter general, están por encima de la media autonómica, dando respuesta, especialmente en el ámbito rural, Zamora es la provincia con mayor número de médicos y de enfermeras, de toda la comunidad autónoma, incluso por encima de Soria, que es una provincia cuya zona rural está más mimada probablemente que otras. Y desde luego no puede usted utilizar casos singulares que naturalmente existirán y que tendremos que ocurrir. Yo le digo, pone usted el ejemplo de urgencias como la catástrofe de la asistencia. ¿Sabe lo que dicen los pacientes? Que han presentado dos reclamaciones cada 5.800 urgencias que hemos atendido. Nuestra obligación es resolver todos esos problemas. Yo creo que la suya es ayudarnos a resolverla que seguro que usted lo hace. Muchas gracias. Gracias.